Back to School está de regreso gracias a Univision Arkansas y Arkansas Unidos ofreciendo mochilas y útiles escolares gratuitos para los pequeños de la comunidad en este regreso a clases. Los esperamos el sábado 20 de agosto de 9 de la mañana a 12 del día en la iglesia First Presbyterian en Fort Smith.